Cuando estés triste, cuando te llena la nostalgia, piensa en mí Si te sientes sola y te duele el paso de las horas, piensa en mí Pero no pienses en él, ni llores por él, que ya no te quiere Él no merece tu amor, ni tu dolor, si lo niega te miente Pero no llores por él, ni sufras por él, piensa en tu vida Porque hay un solo corazón, que no te olvida Que no te olvida Cuando la noche, te traigo un mundo de reproches, piensa en mí Si la desesperanza, hace que sientas frío en el alma, piensa en mí Pero no pienses en él, ni llores por él, que ya no te quiere Él no merece tu amor, ni tu dolor, si lo niega te miente Pero no llores por él, ni sufras por él, piensa en tu vida Porque hay un solo corazón Pero no piensa en él, ni sufras por él, que ya no te quiere Él no merece, él no merece tu amor, ni tu dolor, si lo niega te miente Pero no llores por él, ni sufras por él, piensa en tu vida Porque hay un solo corazón Que no te olvida Que no te olvida Que no te olvida